El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en términos elogiosos al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y dijo que es una estupenda persona. En un discurso que emitió durante una exposición de Casa Blanca sobre productos hechos en su país de cada uno de los 50 estados que lo componen, Trump aseguró que habló con López Obrador por largo tiempo en una llamada telefónica. Hizo un gran trabajo. Obtuvo un voto tremendo y en México tienen mucha confianza en él. Estamos hablando con ellos para hacer algo muy dramático. Estas declaraciones llegan un día después de que se diera a conocer el contenido de la carta que envió López Obrador a Trump por medio de la comitiva que visitó México el pasado 13 de julio. En la misiva, el próximo mandatario mexicano tocó cuatro temas clave, migración, desarrollo, seguridad y comercio, en los que propone unir esfuerzos para avanzar en la relación entre ambos países. Le pide también concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, para dar certeza a las inversiones. Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters, Donald Trump es el nuevo aliado de AMLO. Video de quinto poder haz clic para ver el video completo volver a reproducir video. Siguiente almohadilla video, AMLO, presidente el arroz, se coció. Andrés Manuel López Obrador le puso una vapuleada a sus rivales en la elección presidencial. El candidato de Morena lleva la ventaja y lleva una amplia ventaja. Según los resultados del PrEP, López Obrador tiene más del 50% de las preferencias. Su más cercano perseguidor es Ricardo Anaya con apenas 22% y en un muy lejano tercer lugar, José Antonio Meade, con el 15%. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, sorprendió, pues los resultados le dan 5%. ¿Qué crees que venga a partir de ahora para México? If type of carry igual igual function function $dolar.fn.fitwits igual function carry, juplayera postrofe juplayera guión bajo xomli guión bajo vn4 notca guión bajo dip. Setup, playlist, http dos puntos antibarra barra antibarra barra content punto juplatform punto com antibarra barra feds antibarra barra xomli punto exon. TH, 2, quinto poder, almohadilla, video, pleito en las casillas. Cientos de personas se quedaron sin votar, lo que provocó protestas, bloqueos y frustración. Pero, ¿el responsable es el INE? Y es que las boletas que asignaron a las casillas especiales para que la gente que no estaba en su distrito electoral pudiera votar, no fueron suficientes. A Casa Casilla Especial se le asignaron 750 boletas, las cuales no alcanzaron a cubrir la demanda, pues la fila se alcanzaban hasta las 100 personas. Así fueron las protestas durante esta jornada electoral del 1 de julio, la elección más grande de la historia. ¿De quién será la culpa? If tipe of care igual igual function function $dolar.fn.fip it's igual function carey, huplayer apóstrofe huplayer guión bajo vw0qq guión bajo vn4 notca guión bajo div. Setup, playlist, http2.santibarra barra antibarra barra content.hubplatform.com antibarra barra feds antibarra barra vw0qq.exon, th, 2, quinto poder almohadilla video, notci peluche operación rusa salvaje almohadilla operación rusa salvaje en el escorpión dorado ti abrí todo el panorama de las elecciones 2018 y ventila la serie con la que quieren tumbar al peje, el diablo que quieren soltar y si México le puede ganar a Brasil. El dios tondeó, fiel a su estilo, a los candidatos presidenciales, en el último noti peluche antes de que se lleven a cabo las elecciones este domingo. ¿Tú, ya estás listo para ir a votar este 1 de julio? El destino de México está en tus manos. Vamos con todo el almohadilla peluche en el estuche desde Rusia para México y todo el mundo. If type of carry igual igual function function $dolar.fn.fit with igual function carry, jublayer apostrofe jublayer guión bajo no colp guión bajo vwn4 notca guión bajo div. Setup, playlist, http2.santibarra barra antibarra barra content.hubplatform.com antibarra barra feds antibarra barra uno colp.exon, th, 2, quinto poder un cancelar 00050 configuración desactivado hdhqs de la almohadilla video. ¿Donald Trump es el nuevo aliado de AMLO? Almohadilla video, Donald Trump es el nuevo aliado de AMLO. Quinto poder ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente almohadilla video. AMLO, presidente quinto poder una 11 almohadilla video. Pleito en las casillas quinto poder 055 almohadilla video. Noti peluche operación rusa salvaje quinto poder 1517 almohadilla video. ¿En riesgo el triunfo de AMLO? Quinto poder una 5 almohadilla video. Famosos rompen la ley para que votes por su partido quinto poder una 43 almohadilla video. Las horas que definirán al próximo presidente quinto poder 727 almohadilla video. Que no anulen tu voto quinto poder 1332 almohadilla video. Mundial hubiese elecciones quinto poder 220 almohadilla video. Ingredientes para amarrar la presidencia quinto poder 037 almohadilla video. Televisa le manda en directo a AMLO quinto poder una 47 almohadilla video. ¿Cuándo el pudo hablar? Nos derrote quinto poder 510 almohadilla video. Super bailongo de cierre de campaña quinto poder 212 almohadilla video. Operación rusa salvaje quinto poder 1046 almohadilla video. El infierno de los niños quinto poder una 42 almohadilla video. El ejemplo de Alemania quinto poder una 50 almohadilla video. Vamos a AMLO, di lo tuyo quinto poder una 16. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y siga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!